El estado en que debe encontrarse esta mujer debe ser bien difícil, su estado emocional, su estado psicológico en sentido general. Sí, ante todo ella necesita terapia. Para el psicólogo José Ortiz, el acompañamiento familiar también es importante. Es común que las personas sientan que no hicieron lo que debieron, es común que las personas sientan que de alguna manera quienes debieron partir fueron ellos y no ese familiar. Entonces, cuando hay culpa, que hasta cierto punto es común en muchos casos, lo que se necesita es lo mismo, ese acompañamiento. Y a veces somos muy presurosos a decirle a la persona que no sienta tal o cual cosa, pero la realidad es que nadie escoge lo que siente. Lo mismo considera el coordinador de la Cátedra de Psicología Clínica de la UAS, Pedro José Vázquez. Lo más normal es que la persona pase por un periodo de negación, esa es la primera impresión de que a la persona se le haga difícil aceptar la noticia, esa realidad, ese dolor. Los especialistas de la conducta humana coincidieron en que la intervención externa es importante para terminar el círculo de violencia en la relación de pareja. O sea, que alguien desde fuera de la relación, que puede ser un profesional de la psicología, puede ser muchas veces, además del profesional de la psicología, un personaje del Ministerio Público, alguien desde el punto de vista legal que ponga un alto a los hechos de violencia y que de alguna manera establezca unas pautas de relación saludable. Debe determinarse qué está generando el círculo de violencia, por qué se está dando, cuál es la dinámica, quién o quiénes están provocando este círculo de violencia. Se recuerda que según los vecinos y la propia familia de la madre de la menor fallecida, el imputado Santos Lora la maltrataba constantemente, motivo por el que se separaban y regresaban. Para Telenoticias, Paola Mateo.